Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este primer episodio de nuestro podcast Top Seniors, en un podcast súper interesante donde trabajamos y conversamos sobre la economía plateada y el silver economy. Vamos a tener muchos invitados y especialistas en el rubro y el día de hoy para mí es un placer presentar a un invitado de lujo y a un amigo, él es Masato Okumura y con él vamos a conversar, justo una introducción para que todos nos podamos ir metiendo en este tema tan relevante para el mundo corporativo y para el mundo cotidiano. Masato, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y quisiera que antes de empezar nuestra charla puedas presentarte a nuestra audiencia. Hola, Jan, muchas gracias. ¿Cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar invitado aquí y sobre todo el primer episodio, así que mucho honor, muchas gracias. Y también sé que para estas cosas hay muchas personas, colegas detrás, así que agradezco a todo el equipo de tu parte y también de mi parte que me está apoyando también, así que agradezco mucho. Mi nombre es Masato Okumura, soy de Japón. Ahora mismo trabajo en BitLab, que es laboratorio de innovación del grupo BID, Banco Interamericano en Desarrollo. Llevo nueve años aquí en BitLab basado en Washington, D.C. ¿Por qué estoy en BitLab? Yo estudié de América Latina, hay una cosa que se llama Estudios Regionales de América Latina en Tokio y tuve oportunidad de ir a Chile por un año y después hice mi maestría en España. Pero mi primer trabajo era periodista. Trabajé seis años como periodista para un periódico que se llama Nikkei. Creo que a algunos les suena índice Nikkei de Japón y siendo periodista financiero. Y luego trabajé como consultor en una consultora de gestión estratégica. Boston Consulting también a algunos les suena. Pero siempre pensando en la capacidad potencial de negocio en el tema de desarrollo. Ahí llegué a BitLab hace nueve años y aquí estoy. Genial, Masato. Muchísimas gracias. Sabemos que tienes mucha información para compartir con nosotros y quizás quisiera entrar por la primera pregunta para que con tu experiencia ya en este rubro nos cuentes qué es la economía plateada y qué cosas se entiende por esta movida que está viniendo con cada vez más fuerza. Genial. Economía plateada, bueno, hay una definición que seguimos nosotros. Es economía plateada incluye todas las actividades económicas alrededor del envejecimiento. El mensaje que queremos meter con este nombre es que envejecimiento no es algo solamente negativo o pesado, sino hay partes positivas, proactivas, etcétera. Y como el Silva quizás viene del color de la cana, pero tiene como un imagen positivo, ¿no? Entonces Silva Economy se ha usado mucho últimamente. Pero quiero compartir un poco el origen de esta palabra. Hay varias teorías, pero la palabra Silva que se refiere a envejecimiento curiosamente nació en Japón en la década 70, cuando el tren nacional que era público en esa época querían hacer algo para el día de las personas mayores que tenemos en Japón, algo especial para esa población. Y querían como llegar a la idea de tener asientos para las personas mayores. Y querían cambiar el color, pero prepararon mal y no tenían tiempo para pensar muy bien. Y la única tela que quedaba disponible era gris. Y alguien se lo creó. Bueno, llamamos Silva. Silva con el color de la cana también va bien. Entonces así el día de Silva, el asiento de Silva, etcétera. Y a la gente le gustó y empezó a usar. Y después, en la década 90, inventaron la palabra Silva Economy para referirse de muchas actividades económicas a la edad del envejecimiento. Qué buena anécdota, Masato. El doctor Ken Dykwal, que es el CEO de Age Wave, decía que el Silver Economy o la vejez no es justo una carga, sino es una oportunidad. ¿Por qué consideras que en el mundo de los negocios, por ejemplo, el Silver Economy tú lo ves como un mercado interesante, un mercado que ya están atendiéndolo y que puede ser rentable? ¿Cómo lo ves? Nosotros somos de la institución de desarrollo, pero antes de entrar al tema de desarrollo y todo, la pregunta de Jan apunta al tema del negocio, ¿no? Es una oportunidad realmente inmensa. Hay varios números, cifras, pero dicen que hoy por hoy algunas cifras dicen 30%, otras dicen 50%, pero de todos los consumos vienen de las mayores. Las mayores tienen recursos para gastar para ellos mismos, para sus nietos, etcétera, ¿no? Entonces hay una oportunidad inmensa, pero todavía no todos los negocios, las empresas saben atender muy bien, considerar muy bien esas demandas, esas oportunidades, así que todavía quedan una inmensa oportunidad hueco para cubrir. Entonces para los que tengan negocios o piensen en emprender, recomendaría que piensen desde ya sobre cómo atender a esa población. Oportunidad inmensa. Y hay cifras también, ¿no? Yo recuerdo una charla que tú compartías que donde explicabas cómo iba cambiando la pirámide y cómo iba siendo el envejecimiento en América Latina, ¿no? Entonces podemos esperar que hay cada vez más personas silvers o ese número se está reduciendo. Sí, bueno, la respuesta simple es cada vez más silva en la región y tampoco quiero matarles con muchos, muchos números, pero algunas cifras muy fáciles de compartir. Hoy por hoy, más o menos en la región de América Latina y el Caribe, una de cada ocho personas son personas mayores, mayores de 60 años. En 30 años, en 2050, 2050, van a ser una en cada cuatro personas. O sea, básicamente va a ser doble. Decir es fácil, pero imaginando, visibilizando, el cambio es muy fuerte. Y otro punto muy importante es que este cambio viene muy rápido, más rápido que cualquier otra región que ha tenido experiencia. Entonces tenemos que, o sea, como la región de América Latina y el Caribe, tenemos que estar muy bien preparados. Empezar ya es el mensaje muy fuerte que estamos como mandando para la región. Buenísimo. Y para todos los gerentes de recursos humanos que nos escuchan y para la audiencia en general, ¿podrías explicarnos qué desafíos con estos cambios que se vienen y qué oportunidades puedes ver tú que hay en este segmento? Como muchas cosas, cambios traen desafíos y oportunidades que son dos caras de la moneda. Quizás, tal como empezamos esta charla, quiero tener la distinción de dos caras. Una cara de envejecimiento que es la realidad muy difícil, muy dura. Los mayores, cada vez que seamos mayores, vamos a ser un poco débiles, nos enfermamos, etc. Es una realidad. O sea, físicamente vamos a ser más débiles. Y eso puede significar como un gasto social o gasto público muy grande con el tema de salud, pensión, cuidados, etc. Aquí, otro número. Hoy por hoy, más o menos 11% del PIB va para esos temas, pensiones, salud y cuidados. Y para 2050 va a ser 19%, casi 20%. Entonces, esto es una carga muy fuerte para la finanza pública de todos los países. Ahora, al mismo tiempo, detrás de esos gastos hay oportunidad de negocio, de servicio de salud, servicio de cuidados y también hay oportunidad de crear muchos empleos. Entonces, aquí está un tema de oportunidad. Ahora, yendo a la cara productiva y positiva, un punto que tenemos que acordarnos es que todos queremos, más o menos todos queremos vivir más, ¿no? Vivir más tiempo. Y conseguir la vida más larga es algo que los seres humanos hemos venido buscando siglos y hemos logrado esto. Y ahora esto está generando un poco de retos, pero hoy por hoy podemos gozar, vamos a gozar en promedio más años saldables, que es algo que felicitar, celebrar, ¿no? Y esos años largos, saldables, podemos utilizar para aprender, trabajar, seguir contribuyendo a la sociedad y también disfrutar la vida viajando y todo. Y aquí también hay una oportunidad económica muy grande. Perfecto, Masato. Y ahora, hay un rango, creo, de edad, ¿no? Hay algunos que determinan que son 60 años a más, otros que son 50 años a más. Pero si cogiéramos el rango de 50 años a más, que somos silvers, algunos de la audiencia ya va y sentiéndose más identificados con este término. En nuestro día a día, en las empresas, tenemos gente silver dentro de nuestros equipos de trabajo o probablemente en el área con la cual interactuamos. Si esta ya es una realidad y las empresas aún no están visibilizándolo mucho o están en proceso de, ¿cómo así BitLab se llega a interesar por este público y por qué tiene estas iniciativas en la región? Nosotros, BitLab, somos laboratorio de innovación y entre otras cosas, como uno de los mandatos de nosotros es identificar y promover los temas nuevos, que quizás hoy por hoy no es el más urgente o más evidente, pero pueden venir en 10, 20 años como temas muy importantes. Así empezamos hace unos años a tocar este tema. Dicho eso, este tema, mirando esos números que compartí del crecimiento exponencial de los números de las personas mayores, sí o sí viene este tema importante en las próximas décadas. Y nosotros estamos trabajando como grupo Bit porque todos los retos a quienes pueden afectar más fuertemente en las próximas décadas. A la población más vulnerable, pobre. Y eso es nuestro reto, es mejorar o al menos minimizar esos impactos negativos a esta población en la región. Entonces creemos que esto es un trabajo muy importante para nosotros y queremos mandar un mensaje para trabajar todos juntos para abordar este tema. Perfecto. Y tú consideras, Masato, que esta iniciativa, que en verdad es genial, aquí en Perú, el despliegue que tenemos con Campus 50+, que ya irán descubriendo más de nuestro proyecto en los próximos episodios, pero son cursos con los que nosotros hacemos AppSkilling y Reskilling dentro de las empresas, dirigidos exclusivamente al Silver. Hemos estudiado cómo aprende un Silver y cómo puede implementar ciertas habilidades y cómo cerramos estas brechas dentro de las empresas. Y podemos percibir que la mejora dentro de las empresas es excelente. En realidad los invitamos a que averigüen más dándole clic al botón de la descripción. Luego de ese paréntesis, Masato, ¿tú consideras que dentro de los Silver hay alguna particularidad o distinción, por ejemplo, de género entre hombres y mujeres Silver? El tema de género es sumamente relevante con el tema de Silva o envejecimiento. Vemos como doble feminización, o sea, doble aspecto femenino con este tema. Uno, como sabemos, las mujeres viven más, en promedio, más o menos cuatro o cinco años más que los hombres. Entonces, naturalmente, hay más mujeres mayores que hombres mayores. Entonces, hay un tema de género ahí. Y lo otro es, pensando en el tema de cuidados, hoy por hoy, en cualquier parte del mundo, por varios temas culturales, familiares, también de reglamentos, la carga de los cuidados de las personas en situación de dependencia cae mayoritariamente a los hombros de las mujeres. Hay cifras como 80%, 90%, en algunos casos de forma como de trabajo, o sea, cuidadores, las cuidadoras principalmente, que los cuidadores abordan, atienden a esa demanda. Pero en muchos casos, muchos otros casos, se atienden de forma informal. Y ahora estoy hablando del sector de cuidados, pero este tema es fundamental para todas las empresas y todos los empleadores, porque sus empleados van a tener este reto. O sea, algunos de su propia generación pueden caerse en la situación de dependencia o sus papás, en algunos casos sus abuelos, tienen esa demanda. ¿Y qué hago? Si no hay un sistema muy bien estructurado y accesible, en muchos casos tú o tu pareja tiene que cuidar a sus padres. Y si la empresa no tiene un sistema que apoya a este tipo de demanda, muchos tienen que dejar el trabajo, ¿no? Y dije muchos, pero hoy en día, lamentablemente, muchas colegas tienen que dejar el trabajo o al menos como frenar un poco el desarrollo de la carrera. Entonces, por un lado, hay que ver el balance de género para que los reglamentos y todo apoyen a que tengamos mejor balance entre género. Y indiferentemente del género, es muy importante que las empresas, el sector público, trabajemos juntos para que haya un mejor soporte para estas ocasiones. Perfecto. Y, Masato, ¿cómo pueden las empresas, dentro de su público, dentro del personal que ellos manejan en sus equipos, cuando identifiquen quiénes son más de 50 años, cómo puede empezar un plan con ellos dentro de la empresa para promoverlos, para integrarlos? Quizás, voy a hacer dos ejemplos. Uno, los silvers, viendo las ventajas, ellos tienen, por un lado, experiencia, ¿no? Que te pueden aportar, a diferencia de un joven. Y, por otro lado, aportan a los equipos intergeneracionales, que también es súper clave. ¿Cómo ves tú el rol, si fueras así, gerente de recursos humanos, el rol estratégico de incluir a silvers dentro de sus equipos? ¿Cómo lo ves? Una pregunta muy difícil y sacaste ya una palabra clave, que es intergeneracional, ¿no? Y, cuando vemos este tema de envejecimiento, a veces caemos en la trampa de ver los mayores, las personas mayores, como un grupo. El viejito, ¿no? Sí, viejitos y separados, ¿no? Pero, en realidad, no. Es una secuencia y muchas cosas, tanto retos como oportunidades, están en lo intergeneracional. Y la palabra intergeneracional es algo que ya nosotros hablamos cada vez más, ¿no? En todos los ambientes. Entonces, ¿cómo incorporarlo? Es un tema. Y, luego, hay que ver como cuáles son las fortalezas de cada generación, ¿no? Entonces, creo que falta, en general, falta entender mejor qué son las fortalezas que tienen cada generación. O sea, tema digital, los jóvenes son mejores y tema de como soft skill o manejo personal, a veces algunas personas mayores tienen mejor, etcétera. Pero, creo que vale la pena analizar mejor. Y, lo otro, un poco rechazando la idea de tener como un enfoque estratégico, un punto interesante, importante es, repito, a veces nos caemos en la trampa de ver los mayores como un grupo ajeno y homogéneo. Pero, en realidad, cada persona mayor tiene su propia fortaleza, debilidad y su propia situación. Entonces, a veces, obviamente, tenemos que pensar en una estrategia, pero pensar que haya una estratégica para esta población, a veces, no funciona. Así que, eso también quería mencionar. Genial, genial, Masato. A veces, las personas como que vemos esto del silver, claro, muy lejano, ¿no? Como que es una etiqueta de, como que fuera una, incluso una raza diferente, pero es parte del proceso de ciclo de vía al que vamos a llegar todos, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar, quienes aún estamos más jóvenes, para esta etapa de silver? ¿Hay algo que debamos de ir trabajando o hay algún tipo de preparación? Pregunta interesante y difícil. A ver, no se me ocurre como algo súper concreto, pero quizás como compartir lo siguiente, que es, tanto en mi propia organización como en otros ambientes, no toda la gente todavía está convencida de la importancia de este tema de envejecimiento, ¿no? Y algunos, pero, no sé, todavía América Latina y Caribe no están tan envejecidos y hay otros temas urgentes, que tienen un poco de razón, quizás hay temas más urgentes, no sé, desastres naturales, etcétera. Pero, y esas personas a veces, a menudo, vienen a hablar conmigo diciendo que, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado, este tema hay que trabajar. ¿Y qué te pasó? Pasó algo en su familia, ¿no? O sea, sus papás, sus abuelos o su pareja, algo pasa y cuando algo pasa en su alrededor, empieza a ver la parte dura de todo lo que puede pasar más adelante. Entonces, quizás un consejo o una idea sería realmente pensar bien qué pasaría en su familia. Y un ejercicio que estoy recomendando últimamente es muy simplemente poner la edad de tu familia o tu pareja o tus amigos importantes, como 10 personas más o menos, y agregar 10. Y mirando ese papel, realmente visibilizar cómo sería en 10 años, cómo estarían cada uno de ellos en 10 años. Entonces, eso te da bastantes ideas de qué tenemos que preparar, etcétera. Y 10 años pasan así, ¿no? Sí. Si nos escuchan, es como que, recuerden cuando tenían 10 años y parece que fuera mucho tiempo, pero es en un abrir y cerrar de ojos que esto ocurre. Efectivamente, sí. Buenísimo, gracias, Mazato. Mazato, una consulta. Aquí en Perú, nosotros somos dos iniciativas que estamos abordando lo de Silver Economy con lo del BitLab. El primero fue Campus 50 Más de Fundación Romero y luego está Emprende UPE que ve emprendimientos. A nivel Latinoamérica, en el BitLab, ¿qué otras iniciativas, sabemos que hay algunas en México, otras en Argentina, consideras que son interesantes más allá del emprendimiento y de la formación? ¿Hay temas de salud, temas de tecnología? ¿Cómo lo vienen manejando? Hoy por hoy, como BitLab, tenemos 15 proyectos en la región y estamos categorizando en cuatro grupos. Uno es el tema de salud y cuidados. Y otro es de finanzas plateadas, tema de innovación e inclusión financiera. Y el tercero sería Talento y Empleo, el proyecto de Ustedes caen en ese grupo. Y por último, el tema de emprendimiento. Y para cada grupo hay varios proyectos en la región. Quizás comparto, me permito compartir un par de ellos, si no fuera todos. Uno de Argentina, que se llama Silva Tech, que es, como diría, un proyecto hermano del proyecto de Fundación Romero, que también se trata de capacitación y empleo del tema digital. Aquí, porque quería mencionar de este proyecto, el socio directo que nosotros tenemos es una ONG que se llama Eidos, que trabaja con otra fundación que se llama Diagonal, una ONG que se llama Diagonal. Pero además de ellos, ahí se suman varias empresas enormes, digamos, de tecnología. Google, Microsoft, Accenture, IBM y Salesforce, con quien de hecho empezamos esta conversación. Y es muy importante para nosotros, para ustedes, para todos, que estas corporaciones grandes también estén empezando a pensar en este tema. Hablando de innovación, ya no desde la perspectiva de los silvers dentro de la empresa, sino como mercado potencial para venderle productos o servicios. ¿Se te viene a la mente un par de ideas innovadoras que han lanzado al mercado dirigido para ese segmento, el silver, ya sea producto o servicio? Muchos temas de telecuidados, teleasistencia, hay bastante innovación. El otro día, Jan, hablamos de chat GPT, ¿no? Y el chat GPT quizás todavía no ha llegado para ese mundo, pero muchas cosas de chat, asistencia tras chat y inteligencia artificial apoyan mucho para mejorar la cantidad y calidad de la asistencia para las personas mayores. Así que esa innovación me gustó mucho. Sí, ha sido un placer tenerte en este primer episodio. Van a venir muchos temas interesantes. No quisiera cerrar este episodio sin antes hacerte nuestro ping-pong de preguntas. Estas son para dar respuestas cortas. A ver, vamos. Un libro que recomendarías. Una que se llama Generación Invisible, de nuestra colega Miriam de Paoli con su colega Tomás. Resume muy bien el tema de las personas mayores en la edad de 40, 50, por ahí, que justo creo que es de interés de muchas personas de recursos humanos. Vale la pena que echen un vistazo. Generación Invisible se llama. Buenísimo. Miriam, en verdad, es una capa. ¿Un referente o speaker que te guste o que te motive? Siempre menciono de esa señora, mi compatriota, señora Masako Wakamiya, ¿no? Ella se jubiló de un banco y después encontró el mundo de videojuegos y empezó a jugar, pero no le gustó ningún juego porque no hay ningún juego destinado a esta población. Y se le ocurrió crear su propia app, propio videojuego. Y lo hizo en App Store de Apple y llamó la atención de Tim Cook, CEO de Apple, y la invitaron y todo. Ahora es una estrella youtuber y recién la contrataron, la agencia digital nuevamente creada en Japón como asesora especial. Ella es como es un ejemplo de cómo romper paradigmas y cómo, por ejemplo, las personas mayores puedan manejar también los temas digitales. Así que Masako Wakamiya recomendaría. Perfecto. Masato, ¿qué actividad o hobby te ayuda a desconectar del trabajo? Uno, tengo aquí Mimi, que es mi chihuahua, así que ella es como me da siempre la tranquilidad. Otro es, yo soy un fanático del fútbol, para mirar y para jugar, y es una de las razones por las que yo estoy tan cerca a la región de América Latina y el Caribe. Así que... Buenísimo. Y así como eres fanático del fútbol, sabemos que eres fanático de la comida peruana. Bueno, ¿tu plato favorito de la comida peruana? Bueno, es un poco típico, pero ceviche nunca falla, me encanta, me encanta. Pero toda la comida peruana me encanta. Genial. Y Masato, la última. Si pudieras adquirir un superpoder por un día, ¿cuál crees que sería? Por un día. ¿Saltar tiempo? ¿Irías hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante. Quiero ver qué pasa con todas estas innovaciones en 50 años, 100 años, y cómo estamos resolviendo todos los retos también. Buenísimo. Muchísimas gracias, Masato, por estar con nosotros. En verdad, ha sido un placer tenerte y podernos enriquecer con todo el conocimiento que tienes. Al contrario, el placer es mío y serte con todas las sesiones y con el proyecto. Seguimos juntos. Para todos quienes nos están escuchando, nos están viendo desde YouTube, los invitamos a que nos sigan en Apple Podcast, en Google Podcast o en Spotify, que tendremos más episodios y más invitados para compartir con ustedes esta temática apasionante sobre economía plateada. Mi nombre es Jan Galia, este es nuestro podcast Top Seniors, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.